¡Mira qué bonito diseño! Este que tengo aquí en las manos es el nuevo Oppo Reno7 Oppo está creciendo cada vez más en México, así que vamos a ver qué es lo que ofrece en términos de batería, de pantalla y de cámara Ponte cómodo y si eres nuevo en el canal te recomiendo que te suscribas porque aquí vas a ver siempre la tecnología explicada de una forma muy sencilla ¡Comenzamos! No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, o sea la verdad es que al Oppo Reno6 le fue súper bien aquí en México Y ya, ya estamos hablando de la nueva generación Ahora, aquí en la caja se pueden dar cuenta que la marca destaca que el primer sensor del teléfono es Sony Que la pantalla es AMOLED, resolución Full HD Plus a 90 Hz que tiene el efecto de retrato bokeh mejorado y un lente microscópico Pero bueno, hay diferentes colores y yo elegí el color azul, también conocido como Aurora No se me vayan a confundir porque se lanzó una versión 5G y una versión 4G Y como se pueden dar cuenta en la envoltura o en el empaque, en esta ocasión estoy haciéndoles el unboxing de la versión 4G Me hubiera encantado que ya fuera versión 5G Este teléfono tiene 6 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno Eso sí, con ranura para tarjetas micro SD Me llama la atención que a diferencia de la mayoría de los teléfonos, especialmente los de esta categoría que tienen cajas blancas Oppo le apuesta a una caja negra que, no me lo van a negar, siempre denota o como que transmite mayor elegancia Voy a quitar aquí el primer paquetito en la parte de arriba que ya viene con su funda transparente para que podamos proteger el cuerpo del teléfono Tenemos también su llavecita para poder abrir la parte de las tarjetas nano SIM y también de la micro SD Y ahora sí, como tal, aquí tenemos al celular Disculpenme que ya estoy sacando todo de la caja La verdad es que incluso el fondo con las luces de colores que tengo en este momento Siento que combina con el diseño en la parte trasera Aquí vemos nuevamente las características que ya les mencioné que vienen en la caja Y vean nada más Siempre se los he dicho, este tipo de acabados tornasol que reflejan diferentes colores dependiendo de cómo les da la luz A mí toda la vida me han encantado desde que los sacaron al mercado Y me llama muchísimo la atención que el Oppo Reno6 como que le apostaba a una imagen como mucho más sobria O sea, mate sí en la parte de atrás, pero por ejemplo el que yo probé en la generación anterior era completamente negro Y vean este cuántos colorcitos tan bonitos nos da dependiendo de los reflejos de la luz El módulo de cámara también ahora es súper diferente a lo que habíamos visto en la generación anterior Aquí pues hacen hincapié en el tema de inteligencia artificial El tamaño de los lentes es, o sea, al menos en cuestión de diseño, más grande Todo está diferente, lo cual me agrada, que no se parezca al del año pasado En la partecita de abajo tenemos la conexión para el cargador, una bocina y la entrada para audífonos Y de hecho esta bocina es la única que van a encontrar porque no tiene audio estéreo Aquí en la parte de arriba tenemos solamente un micrófono Aquí en la parte de al lado la ranura para las tarjetitas que les había comentado Y también los controles de volumen El botón de encendido está de este lado Voy a ir encendiéndolo para que podamos verlo un poquito ya más de cerca como tal Con el funcionamiento del sistema operativo y la capa de personalización de Oppo Pues obviamente viene ya con Android 12 Y la capa de personalización que voy a actualizar o a configurar ahorita es ColorOS Que es la propia de Oppo Mientras busca las actualizaciones pertinentes Pues déjenme mostrarles que aquí en el resto del contenido de la caja Vamos a encontrar el cargador, el adaptador con la tecnología de carga rápida Superbook De 33 watts, esta es una tecnología que Oppo lleva trabajando ya desde hace varias generaciones de teléfonos Y la capacidad de la batería del teléfono es de 4500 miliamperes Vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar con este adaptador de 33 watts El desbloqueo de pantalla se puede configurar con el lector de huellas debajo del display Al principio pensé que vendría en el botón de encendido pero no Esto la verdad es que es súper práctico Y ahora sí, ahí nos dan la bienvenida a ColorOS Ya más digamos gráficamente como se los había dicho hace un momento Pues el teléfono viene distribuido por Telcel Así que cuando lo enciendan Pues van a encontrar aquí el fondo de pantalla de los que vienen precargados Yo se lo voy a cambiar porque honestamente Me parecen más bonitos siempre los que vienen de fábrica Y en esta ocasión le voy a poner este que siento que combina con el diseño en la parte trasera que les mostré hace un momento Que además tiene movimiento Vamos a empezar a revisar las características más importantes del teléfono Aquí por ejemplo si nos vamos a la parte de pantalla Que por cierto es de 6.43 pulgadas Nos vamos a encontrar con todas estas configuraciones Como por ejemplo la frecuencia de actualización Que como ya les comentaba puede ser de hasta 90 Hz A mayor actualización de pantalla Pues mayor consumo de batería Y también me parece pertinente resaltar que Actualmente hay varios teléfonos de esta misma categoría O de esta misma gama que ya trae como tal actualización de 120 Hz Así que digamos aquí es una pequeñita, pequeñita desventaja Porque tampoco es algo digamos tan que salte a la vista Aquí en la parte de características especiales Vamos a encontrar algunas funciones que nos ofrece ColorOS De las cuales les voy a platicar con mucho más detalle Una vez que ya lo tenga el suficiente tiempo para poderlo poner a prueba Y contarles una reseña mucho más de uso real En este apartado del dispositivo Que por cierto déjenme subirle un poquito el brillo Así ustedes también aprovechan para poder ver como se ve el centro de control Aquí con la parte de grabación de pantalla El cuidado de la vista para poder poner la luz De una forma en la que si vas a estar mucho tiempo con la vista Sobre el teléfono ya sea que estés leyendo o navegando en internet No te lastime Y cualquier cosa aquí tú puedes editar esta partecita de aquí Para poderle agregar algunas funciones extras Pero bueno volvemos aquí a este apartado Para que vean que el procesador con el que corre este teléfono Es un Qualcomm Snapdragon Específicamente el 680 Razón por la cual pues el teléfono como ya les comentaba No es compatible con 5G Tenemos aquí la parte de RAM Que también se las mencionaba hace un momento Con la función de ampliación de RAM En la cual uno puede elegir Pues utilizar 3 o hasta 5 GB De almacenamiento interno del teléfono Para utilizarlos como RAM Al momento de estar corriendo juegos o tal Algunas personas me han dicho O más bien me han externado su duda Sobre si realmente hace una diferencia Que esta función esté disponible en los teléfonos O es pura mercadotecnia El decirte Puedes tener hasta 5 GB de RAM extras Bueno pues todas estas pruebas se las voy a poner en la reseña Para que ustedes vean la diferencia Corriendo un juego con y sin memoria RAM Plus ¿Qué les parece si ahora rápidamente les pongo un video Para que puedan checar la calidad De el display AMOLED y también del audio Que como ya les decía No es estéreo Pero yo creo que puede Puede llamar la atención Me gusta ponerles este tipo de videos En donde los colores son muy vivos Para que ustedes puedan medir Justamente este Pues detalle de los colores Los contrastes No es una pantalla Que como tal Este verificada O más bien certificada Para reproducir contenido HDR Pero yo creo que se ve bastante bien Para poder reproducir contenido multimedia Ahora vamos a escuchar un poquito del audio Vamos a checar rápidamente ahorita El apartado de cámara Que como ya les comentaba Su característica más atractiva Es que el lente principal Tiene ahí un sensor Sony Es de 64 megapíxeles Viene apoyado por inteligencia artificial Tenemos aquí diferentes modos de fotografía Tenemos el modo de retrato Tenemos el modo de video El cual aquí nos podemos dar cuenta Que viene en configuración máxima de 1080p Es decir Full HD Tenemos también un modo noche Y aquí algunos moditos extras Como el de microscopio Que les decía hace un momento Con el cual O sea si tú acercas mucho un objeto Pero mucho, mucho, mucho Ay Quizás ahí por la luz No se alcance a notar tanto Pero básicamente Estoy acercando muchísimo mi dedo Y se alcanza a ver un poquito Como parte de mi huella digital A esta distancia Pero bueno Ejemplos de este tipo de fotos Se los voy a poner en la reseña Y también se los voy a ir adelantando A través de mis redes sociales Podemos hacer zoom de 2x Para tomar fotografías de objetos cercanos Mejor dicho Lejanos Y que parezcan cercanos Y otro de los lentes Aquí en la parte trasera Es el de profundidad Para el tema de retratos Me llama la atención Que no tiene una cámara ultra wide angle Yo honestamente Creo que es mucho Pero mucho más práctico Tener un lente ultra wide angle Que uno microscópico Pero pues bueno También me gustaría saber su opinión Para entender Que tanto utilizan O no El modo de fotografías De ángulo amplio En su celular Y ahora déjenme mostrarles Un rápido ejemplo De fotografía selfie Esta es de 32 megapíxeles Y lo primero que me llama la atención Es que Es el tipo de teléfono Que si tiene como muy marcado El tema de retoque de belleza En este tipo de fotografías Si te das cuenta Automáticamente Me aclara El tono de piel Me desaparece Las imperfecciones Yo por acá Tengo unos lunares No aparecen en la fotografía Me los desaparece Y también como que Me hace un poquito Más grande los ojos Digo Esto Pues es cuestión de gustos Habrá a quien le agraden Los retoques de belleza En los celulares Habrá a quienes No les guste tan exagerado Pero todos estos detallitos Para regular Que tanto quieres Que se vea El enfoque de belleza También se los voy a compartir Muy pronto Así que Bueno amigos Espero que ya estén suscritos A mi canal El Oppo Reno6 La verdad me dejó Bastante satisfecho En su momento Así que tengo Buenas expectativas De este celular Que sobre todo Pues ahorita que Oppo Está creciendo Cada vez más En el país Creo que es una marca A considerar Déjame saber En los comentarios Cuáles son las características Del teléfono En las que te gustaría Que me enfocara Para el review A profundidad En donde Pues como siempre Te voy a explicar Las cosas De una forma 100% honesta A través de mi experiencia De uso Yo soy Charlie P Espero verte aquí Mañana que suba Video nuevo ¡Gracias!